Los ribereños de Pomahuaca, Perú, Perú. Los ribereños de Pomahuaca, Perú. Los ribereños de Pomahuaca, Perú. Ese fue mi error, soy el culpable. Soy el culpable de darte cariño. Soy el culpable de darte calor. Soy el culpable de enamorarme. Soy el culpable, acepto mi error. Soy el culpable de ilusionarme. Soy el culpable de darte mi amor. Ha pasado, ha pasado tanto tiempo, mi amor. Y aún así, aún así es imposible olvidarte. Y esta es una más de tu inspiración. Oye, Marco Recalde, sentimiento para ti. Chabelo y Alexis López, ya en tu corazón. Chabelo y Alexis López, ya en tu corazón. Es tu vida, es tu vida, pues amor. Aunque sangre de dolor, tengo que olvidarte. Tal vez, tal vez tanto amor te di, tal vez ese fue mi error. Soy el culpable. Soy el culpable de darte cariño. Soy el culpable de darte calor. Soy el culpable de enamorarme. Soy el culpable, acepto mi error. Soy el culpable de ilusionarme. Soy el culpable de darte mi amor. Y en Jaén, J de Producciones. Soy el culpable de darte cariño. Soy el culpable de darte calor. Soy el culpable de enamorarme. Soy el culpable, acepto mi error. Soy el culpable de ilusionarme. Soy el culpable de darte mi amor. ¡A tus producciones! ¡Chiclayo! ¡Chiclayo! Gracias por ver el video.